HARDCORE GAMER HARDCORE GAMER HARDCORE GAMER Tienes que matarlos, ahora, bien, los que son lentos pero no tan lentos, no se si me entiendo muy bien, los que se parecen casi a un crawler Esos zombies nos van a ayudar a retrasar a los demás, como pueden ver yo estoy trayendo, perdón, yo estoy tratando de que los demás zombies Los que si pueden correr bien, los cabrones con asteroides zombie, traten de atorarse con el zombie que es más lento que ellos Es decir, que es como una tipo muralla y eso nos da algo de tiempo para poder así improvisar y ver una nueva ruta, un nuevo camino para poder así sobrevivir Y bueno chicos, espero que te esté gustando este video gameplay y no olvides comentar, puntuar y suscribirte que me haces muy muy feliz Y bueno, en este mapa siempre recuerden que la MP5 está en el segundo piso donde está el Juggernaut Que eso nos va a facilitar totalmente la vida, ya que en el modo reto, si quieres aprender a ser un verdadero jugador de zombies Y sobre todo, sobrevivir y demostrarle a tus amigos que eres un chingón mataperras zombies Pues bueno, como pueden ver, ay dios, ay dios, ay los zombies me matan, ay que miedo, cuantos zombies Pero no me pueden matar a mi perras, oh pero cuantos zombies son, oh me van a matar, no que hago, me pongo nervioso No mis amigos, será la burla, no, 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 no Pero bueno, con el método del caracol, basta eso, basta de las burlas, basta de todo Con tu super método de no miedo, de no nervios, de no nada, de nada cuando estés jugando zombies Serás un arma mortífera incluso para tus amigos Realmente serás el verdadero héroe de la partida de zombies Y todos te van a querer invitar a sus partidas, obviamente, porque eres un gran jugador Y así lo van a considerar, y sobre todo, siempre te van a considerar para todas sus partidas de zombies Incluso para las de multijugador, aunque seas muy malo Pero bueno, eso no importa, mientras sepas jugar zombies, créeme que nada importa Aquí se me acaba la munición y bueno, tenemos que usar granadas Usar todo lo que tengamos a la mano Tratar de no ponernos nerviosos, sobre todo Porque muchas personas, lo que yo veo Es que empiezan a tener un poco de nervios Y eso es bastante problemático Porque empezamos a sudar, el cuerpo empieza a fluir líquidos Que no en las manos, pues bueno, nuestras manos humedecen Este, el control, empezamos como que a medio resbalar la palanca de movimiento Y la palanca de la cámara Entonces, como que eso nos da, nos retrasa Y de repente sentimos, sentimos tanto nerviosismo Que creemos que vamos a soltar el control O creemos que por culpa del sudor Nos va a hacer resbalar la palanca de la cámara de movimiento Que suele pasar muchísimo Pero bueno, en realidad es culpa, no es culpa del control ni de tu cuerpo Sino que es culpa de tu propio autocontrol Así es tu autocontrol de los nervios ¿Por qué? Porque pues bueno, eres el único en la partida Este, tal vez quieres llegar a desbloquear algún logro de zombies Pero de repente, te sientes muy asustado Temeroso por los ruidos asquerosos de los zombies Y pues bueno, tratas de aprovechar lo más que puedas Los recursos que más te encuentres en el modo de zombies En cualquier mapa, armas, lo que tú quieras Para capunchar cualquier arma Pero bueno, es cuestión de que ¡Ay, Dios mío! Los zombies, ven y vienen por mí ¡Me van a matar! ¡Ay, ay! ¡Me van a matar! También otro consejo Cuando estás jugando en este modo de... Perdón, cuando estás jugando en este mapa Que es el pueblo de Black Ops 2 Recuerden que hay bastantes pozos de lava Si los pisas y tienes jugger No pasa absolutamente nada No es necesario que tú estés haciendo malabares Para poder saltarlos No, absolutamente es innecesario Yo lo hago porque para mí es divertido Para mí es como un obstáculo Digámoslo Es como saltar muros Trepar paredes Este... ¿Cómo les digo? ¿Cómo se le llama ese... A ese deporte? O no sé si llamarlo deporte extremo O deporte callejero O deporte demasiado estúpido Pero también muy genial y sensualoso Pro hardcore game Pero bueno Ah, se le llama parkour Yo estoy tratando de... Para... 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 Para curtear Para curtear a los zombies De esta forma Y tratar de... Darles la perspectiva A ustedes De que pueden jugar zombies tranquilamente Y hacer absolutamente Todo lo que tú quieras Mediante el movimiento de la cadera En el arma Es decir Mientras traigo la MP5 Yo puedo girar rápidamente Matar a un zombie O disparar simplemente Para ganar algo de tiempo Y así tratar de ir por la caja maravillosa Que todo lo sabe Y todo lo tiene Y poder tratar De conseguir una Ray Gun Por tratar de conseguir Algún arma bien pro Bueno Mi recomendación Para todas las personas Oh me acabo de dar esta arma Bien horrible Horrible Hardcore Gamer No me gusta esta arma Quiero otra Right now Bueno Creo que estas serán No creo que me ayuden mucho Tal vez un changuito me ayude Pero bueno Bueno Les decía Para todas las personas Que se pongan un poco Nerviosas Por así decirlo En un mapa Y no sepan que hacer Cuando los zombies Los estén rodeando completamente Tienen que recordar Que es muy fácil Este Esquivarlos ¿Por qué? Porque si ustedes se quedan quietos Digamos que ustedes son Como un tipo Ceñuelo Para los zombies Si ustedes se fijan Si se mueven a la derecha Los zombies se mueven a la derecha Si te mueves a la izquierda Los zombies se mueven a la izquierda Entonces los zombies Como que están ligados a ti Obviamente Con sus propios movimientos Y parece que son demasiado realistas Y eso es Bueno Mi recomendación Siempre trata de confundir A los zombies Porque si tu vas a la derecha Ellos van a ir a la derecha Pero si tu vas a la derecha Y rápidamente cambias Hacia la izquierda Eso hará que los zombies Se entorpezca Este Y entonces ganes un poco de tiempo Es decir Que vas a hacer que los zombies Se apendejen Entonces vas a ganar tiempo Les vas a dar la vuelta Pum 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 Los matas Y serás mucho más listo que ellos Sobre todo porque ya están muertos Créeme Y si no eres bastante listo que ellos Pues No sé Que pase contigo Pero bueno chicos Espero que te esté divirtiendo Este video gameplay Ilustrativo Para todas aquellas personas Que no saben Cómo controlarse En una partida de zombies Y este video Te va a ayudar Sobre todo A ti Así es Que te descontrolas Te ponen nervioso Y sobre todo Te dan miedo Los zombies Y más cuando hacen Sus ruidos Pornográficos Pero bueno Comencemos la partida Aquí tenemos A un pequeño zombie Que te acaba de dar Un pequeño regalo Una baja instantánea Para poder aprovechar Y matar a cualquier zombie Que se atraviese En tu Camino Oh yeah Pero bueno Recuerden que siempre Si tienen la oportunidad De Pues bueno Lo pueden intentar Aunque Yo recomiendo Que actualicen su arma En el Pack-a-Punch Alrededor de la Ronda número 20 Como lo acabo de hacer Porque Pues bueno Si ustedes Hacen eso Si ustedes Juntan sus 5000 puntos Para poder Mejorar su arma En la ronda Digamos 10 15 Por ahí Pues bueno No les va a servir mucho Porque van a matar A los zombies Con gran facilidad Pero van a gastar Mucho dinero Entonces no van a reunir Suficiente dinero Deben de tener en cuenta Que deben de reunir Dinero Lo suficiente Como para poder Este Si los zombies Los tiran Los derriban Sobre todo Tienen que tener El Quick Rebuy O algún Per Que te ayude A regresar a la vida De nuevo Entonces Gracias a esos perks Muere perras Muere Muere Pero bueno Gracias a esos perks Vas a poder revivir Y gracias al dinero Que acumulaste Durante esas partidas Vas a poder recobrar Y remontar Tu partida Sin la necesidad De volver a reiniciar El juego Es decir Serás mucho más listo Que los zombies Y sobre todo Una persona preparada Y profesional Matando zombies Como se debe Sin ponerte nervioso Controlar tu instinto Animal Y sobre todo Matar perras Como en grande Yeah baby Matar perras Como el gran demonio rojo Oh dios Una calanca incendiaria Oh que miedo Muere Muere Pero bueno Siempre he dicho Que yo no soy Una persona celoso Pero mis dos Mis dos grandes viejas Si si Mis dos grandes pistolas Por supuesto Que lo son Pero bueno Como nosotros Estamos más rojos Que un jitomate Recuerden Esa Esa pequeña expresión Me recordó A Willyrex No sé por qué Pero bueno Donde quiera Que esté un gran saludo Este Cuando ustedes estén Más rojos Que un jitomate Y vean que van a caer Si Y tienen yoga Pero Digamos que ya Es su ultima Es su ultimo Perde Porque algunas veces Pues nos hemos caído Que una Que dos veces Y ya la tercera Como nada más Tenemos tres oportunidades De tomar el Clearify Si ya se van a caer Recuerden que ya no lo van a tener Es decir Se van a parar Pero ya no van a poder Adquirir Lo que viene siendo El Clearify Bueno Para ello Traten de no ponerse nerviosos Traten de relajarse Su cuerpo De imaginarse Que están jugando Un videojuego De Halo Kitty Un videojuego De Barney De Mario Bros Y ver como que Todos los zombies Son pequeñas marionetas Felices En lugar de verles De esa cara Horrible Espantosa Maloliente Que huelen a perro Muerto Así con gusanos En la boca Para que no te de miedo Sobre todo Y trata de bajar El volumen un poco Aunque no lo recomiendo Mucho Pero pues quizá Te sirva Bajarle el volumen Pero para mi opinión Y para mi estilo de juego No es muy recomendable Bajar el audio Porque si lo haces Pues pueda que En algún momento No escuches algún zombie Que esté detrás de ti O si dejas un crawler Y te quedas quietecito Por ahí Vas a estar confiado Que vas a escucharlo Y pues bueno Tienes el audio bajado El volumen bajo Entonces los zombies Pues bueno Se te van a ir encima Y te van a matar Sobre todo Y vas a hacer Vas a enojarte Vas a hacer rabietas Y vas a aventar El control del Xbox O de lo que tú quieras De la PC El mouse Y lo vas a destrozar Y te vas a enojar Y ya nunca más Vas a volver a jugar Zombies Hasta que de repente Se te antoje Y vuelva el espíritu Matas zombies Que hay en ti De vuelta Pero bueno Estos consejos No solo sirven para la Xbox Sino para también La PC Para cualquier dispositivo Para cualquier plataforma En la que tú juegues Zombies Ya sean estos zombies Ya sean cualquier tipo de zombies Muere perra Pero bueno chicos Espero que te haya gustado Este video No olvides comentarlo Puntuarlo Y sobre todo Compartirlo A todos tus amigos Que aún no termina Pero sobre todo Me encanta Recordarte Algunas cuantas cosas Recuerden No ponerse nerviosos Girar rápidamente Volquear Disparar Cruzar el charquito De lava sangriento Lleno de cuerpos Y manos Y patas Y uñas De los zombies Asquerosamente asquerosos Ay 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 Me quemo Pero bueno También es una estrategia Pasarlos Porque bueno Como pueden ver Al pasar Sobre la lava Los zombies se queman Se queman Y pues digamos Que la lava Es una ayuda Y eso va a hacer Que los mates Es mucho más rápido Carpintero Carpintero Ay 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 No me maten Por favor Zombies amigos Por favor Soy inocente También recuerden Este Otro consejo Chicos Chicas Deben de tomar Algún tiempo También Porque sobre todo No pueden estar Mate mate Pasando rondas Así nada más Por pasarlas Recuerden que un buen jugador Siempre se va a tomar El pequeño tiempo O la pequeña molestia De dejar De dejar Un pequeño zombie crawler Los crawler En inglés Perdón En español La palabra Crawler Que es en inglés Significa Lento O cojo Una persona Que no tiene piernas Se arrastra Algo así ¿Me entienden? Algo que se arrastra Entonces dejamos A un zombie Que se arrastre A un zombie Cojo Sin patas Sin patas Y como pueden ver La estrategia De no envolverse Como pueden ver En unos cuantos segundos Pensaron ustedes Que me iba a caer Pero sorpresa No Rápidamente Tú tienes que tener Ese instinto De mover la palanca Hacia los lados Porque nosotros Tenemos en cuenta O nuestro cerebro Tiene en cuenta De que nada más Podemos salir por un lado Pero sorpresa Como los dije Los zombies Son marionetas A donde tú te muevas Ellos se mueven Y si yo me quedo quito Se quedan quitos En frente de mí Y ningún zombie Va a tratar de rodear A los demás zombies Creanme Es una estrategia Muy buena Que puedes implementar Y sobre todo Es algo de risa Porque de seguro Te saca un mini infarto Ahí Pero vas a decir Oh por Dios Soy 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 super raimo Y no lo puedo creer Versión mejorada Oh por Dios Con asteroides Pero no Simplemente es porque Es así El método de juego Que hay No eres nada Del otro mundo Simplemente Como dije Los zombies Son marionetas Que tú Tu propio cuerpo O tu jugador O muñequito Controla Así que tú lo vas a poder Controlar a tu manera Y sobrevivir Eso depende de ti Sobre todo Este Hay que tener en cuenta De que No en todos los mapas Se puede hacer la técnica Del caracol Entonces nosotros Debemos de improvisar Porque algunas veces Es muy difícil Este Tratar de dar círculos O tratar de conseguir La munición Se nos acaba la munición Se nos acaban las balas Y nada más tenemos Lo que viene siendo El panic knife O el cuchillo O el botón B Que es el cuchillazo Si te acercas Le metes un cuchillazo Pero bueno De aquí que los mates Y en la ronda 22 En la ronda 30 En la ronda 50 Créanme que Matar un zombie A cuchilladas Es algo imposible Eso ni Rambo Lo puede ser Créanme Un zombie En la ronda Número 50 Ni con Tu arma Super mejorada Raygon Pro Hardcore Los vas a matar Son prácticamente Indestructibles Los zombies Yo Mi total de rondas Máximo Que yo he llegado En una partida Jugando solo Fue en el mapa De Black Ops 1 De King King Order Totem Me parece Estaba yo Tenía yo La Raygon Tenía Este Me parece que La Galil Tenía La Thunder Weapon O El brazo de Dios O como tú quieras Llamarle Los tenía Completamente Mejorados Los tres armas ¿Por qué tenía tres? Bueno porque en ese En ese tiempo Se había creado La actualización Del Mule Kick O la patada de mula Que te permitía Tener tres armas En lugar de dos Bueno yo tenía Tres armas Tenía la Galil Tenía la Raygon Y tenía La Thunder Weapon Entonces Tenía esas armas Imagínense Yo llegué A la ronda Aproximadamente De 50 60 Llegué como A la 75 No sé Creo que llegué A la 75 O 80 No recuerdo muy bien Pero dejémoslo En 75 No hay que quitarle Ni agregarle más Llegué a la ronda 75 Imagínense Los méndigos Zombies Prácticamente Eran Inmortales No se murían Con nada Me tardaba Horas Horas En una Este Me tardé Yo recuerdo Una hora y media En una Sola ronda Imagínense Lo que es Una hora y media En una Ojo Ojo Aquí me Me pongo más rojo Que un jitomate Pero que hago No te pongas nervioso Simplemente trata Uh esquiva Derecha Esquírdia Recuerdo que es como Jugar fútbol Esquivar a todos Los changos negros Uy Y tratar de ganar El mundial Sobre todo Vamos México Vamos Pero bueno Les decía Llegué A esa ronda Ya no pude más Porque perdí No era porque Los zombies Me alcanzaran Sino porque Implementé Las tácticas Del caracol Como se puede hacer Muy bien Aquí en Número Totem Lo único que haces Es correr Alrededor de toda La casa Abandonada De los nazis O teatro No se lo que sea Y sobrevives Porque sobrevives Pero lo único malo Es de que Se te acaba La munición Entonces no te da Muchísimo tiempo De estar agarrando La munición O ponle que te de El tiempo necesario Ponle que te de Vamos Te da el tiempo Pero las municiones Son insuficientes Se te acaba La munición De la Wonder Weapon Se te acaba La munición De la Raygon De la Galil De todas tus armas Ya no te quedan Changuitos Granadas Ni C4 Lo único que te queda Eres tú Y esos malditos Zombies apestosos Que vienen detrás De ti Entonces pues bueno Es una partida Muy larga Es este digamos Que un poco estresante Porque no puedes Matar a los zombies Entonces te estresas Quedan unos cuantos zombies Ya te han tirado O derribado Unas dos veces Entonces el Quick Robaya No está Entonces debes de comprender De que debes de hacer Lo posible Por sobrevivir Ya que debes de imaginarte Que realmente estás viviendo Tú una escena Un momento Un sueño En el que tú estás solito Y la humanidad Está toda a muerte Y nada más quedas tú Por sobrevivir Recuérdalo Y así Créeme Vas a sobrevivir Porque sobrevives Nadie Absolutamente Nadie Quiere ser Asesinado Por un maldito Zombies Come carne Asesina Pro hardcore Asqueroso Delicioso Siempre debes de tomar En cuenta Dejar un pequeño Zombie De recuerdo De regalo Que te dé tiempo Para poder comprar Mejoras Para comprar Granadas Munición Todo lo que te guste Pero bueno Vamos a la cajita De nuevo La cajita De McDonald's Siempre tiene Lo mejor Lo mejor De McDonald's Siempre vas a encontrar Un arma Que te pueda ayudar A mejorar Mejora Mejora A mejorar Pero bueno Este Ahí viene el zombie Cabrón Yo estoy tratando De que me dé la Raygon No La Raygon Monitos Si Changuitos No 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 Mis Pobres Monos Jajaja Yo era inocente Ah si lo tengo Si perfecto Yo creí que no nos había agarrado Pero si los tengo Y algunas veces Los crawlers No se hacen crawlers Porque les avientas La granada Deben de tener en cuenta También de que Deben de aventar La granada Justo En mero O sea O sea Que la granada Pasa por sus primeras Piernas Porque algunas veces Queda un poquito Alejada La explosión No hiere Avientas otra granada Y que es lo que hace la granada Pues mata a tu zombie Y la ronda Inicia de nuevo Por eso es muy importante Tener algunos Zombies Los tres Son mis Que te vienen Digamos Que si la cagas En un zombie Pues en el otro También Este A vas a cagar Entonces Bueno Ya Contré La chica En la chica Porque Pero recuerden También en Pueblo En Pueblo Que Eso te permite Avanzar Mucho más rápido Correr Mucho más rápido Entonces ser más ágil Y eso te va a ayudar Bastantemente A lo que es Crear el método Del caracol Oh yeah Oh yeah Recuerden jamás Abrir más puertas De lo necesario Si tu ves En una área Que puedes dominar La técnica Del De la espera y corre O la atrapa y corre O persigue O el caracol Como quieras llamarlo Si tu puedes ver Que puedes hacer Esa técnica ahí Simplemente Hazlo No te detengas Es bastante sencilla Nada más que Recuerda No abras tantas puertas Que eso te puede salir Muy mal Y sobre todo Jamás te confíes De la lava Que es un grave error Pero bueno chicos Muchísimas gracias Por ver este video Gameplay Espero que te haya ayudado No olvides comentar Puntuar Y suscribirte Que algunas veces Los zombies No son los que nos matan Sino Nuestras verdaderamente Estupideces Nervios O cualquier cosa